¿Vamos a ser millonarios cuando estires la pata? No, no, Tito. Voy a repartir mi herencia en vida. Ustedes serán legítimamente los Maldini González. ¡Viva Lucia Francesca, generosa! ¡Viva Lucia! ¡Viva! 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 Ahora escuchenme todos. Vamos a votar para mantener el modelo económico. ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva! 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 ¿Es usted de nuevo? ¡Viva! 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 ¡Viva!